Buenas familias de nuevo que tal, bueno tengo que deciros que voy a estar un poco desconectado hoy, tengo que salir, pero voy a intentar por las noches un directo, a ver tengo cosas que comentaros, ahora vamos a echar aquí un vistazo a lo que ha anunciado mi compañero Diego, pero tengo que enseñaros esto, telesalseo, no sé si estuvisteis ayer en el directo que hicimos, en este directo, pero me pedisteis esto, botón de unirme, señorería 0.99, he puesto otro más baratito para la gente que no se podía ser miembro al de 2.99, vale, entonces ahora tenéis VIP, que son 2.99, o 0.99 ya puede ser miembro, vale, así que nada, estamos de estreno, han tardado nada en aprobarlo, me imagino que ayer por la noche ya se podría, pero bueno, como muchos me lo pedisteis, pues aquí os lo dejo, somos 270 miembros ahora mismo, cuando vuelva por la noche os digo cuánta gente se ha hecho miembro con esto y lo estrenamos, vale, Diego ha dado novedades muy guapas sobre el docudrama, ¿no? Si alguien todavía no está suscrito al canal de Diego, me encanta la descripción, no me había fiado, en el nombre de Rocío, en otoño, bueno, pues como ya he dicho en otro vídeo, Diego, estamos ya con los calzoncillos rojos planchados para fin de año, y todavía eso no se entrena, ¿no? O sea, algo ahí había que no estábamos atados, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver la fecha que nos da Diego, lo he dicho, ¿vale? Si no estáis suscritos alguno a su canal, suscribiros, ha recibido muchos ataques últimamente y demás, ¿no? Y bueno, ahí se ha bajado un poquito, pero nosotros le animamos a que os sigáis suscribiendo, familia, porque aunque haya gente que te quiera callar, haya gente que te quiera pisotear por envidias y demás, aquí hay que verlos a todos, ¿vale? Hay sitio para todo, hay que verlos a todos, ya luego ustedes sois libres de elegir quién os aporta, quién no os aporta, quién os da información, quién os da opiniones, gilando, contrastando, quién simplemente nos entretiene, quién simplemente, pues, os dice cosas que ya las habéis escuchado en otra parte, ¿vale? Entonces, suscribiros, hombre, no hagáis la del castigo de no suscribirse, ¿vale? Si va a llamar en el nombre... Estaría bien ponerle el sonido, ¿vale? Siempre me pasa lo mismo, a ver, llevo seis años aquí en YouTube, pero sigo siendo un poco así, ¿no? Esto me viene a mí de nacimiento y, bueno, venga, vamos a escucharlo. De Rocío. Se anunció a bombo y platillo que antes, bueno, no antes, sino que en otoño, para ser exactos, que en otoño se iba a estrenar la segunda parte. Claro, ¿por qué lo... en mi opinión, eh? ¿Por qué lo anunciaron con tanta firmeza, no? Teniéndolo tan claro. Desde mi opinión lo anunciaron tan claro porque yo lo... A ver, decía que tenían 70 horas de grabación en bruto de la entrevista a Rocío Carrasco. Daros cuenta que con la edición y lo que se emitió en los 12 o 13 capítulos de la primera temporada, ¿ahí qué hay? 10 horas a lo mejor, 12, 13 horas, 14 a lo mejor con lo que hayan desechado. Sobraron muchas horas que será lo que hablaban de la familia Moedano y demás. Entonces, claro, yo creo que viendo el dineral que sacaron con la primera temporada, dijeron, oye, toda esta grabación vamos a aprovecharla. Es lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que lo anunciaron así porque ya lo tenían grabado. Lo que pasa es que por algunos temas, pues habrán decidido, oye, cuidadito con esto, estas medidas que ha pedido Gloria Camila, aquí esto lo vamos a tener que omitir. Y entonces a lo mejor yo creo que lo están hilando y que están reestructurando el guión, volviéndolo a grabar, ¿me entiendes? No es normal. O sea, que tú de repente pongas fecha y lo tuvieras todo tan atado, y ahora de repente estamos ya en diciembre y no hay todavía novedades, es que algo ahí la ha frenado. Vamos, todo el mundo ya sabemos qué es lo que ha pasado, que la ha frenado, ¿no? Bueno, pues... El próximo día 9 de diciembre, próximo 9 de diciembre, El 9, si no me equivoco, creo que el lunes 6, 7 martes, 8 martes, el jueves, ¿no? Si no me equivoco es el jueves, ¿vale? No tengo ahora nada delante, pero sí, el jueves, ¿vale? Se va a estrenar un tráiler documental de Rocío Jurado. Ajá. Rocío Jurado. No de Rocío Carrasco, no. De Rocío Jurado. Próximo día 9 de diciembre, a las 22 horas. A mí me dice mi garganta profunda... Un tráiler. Un tráiler a la... Bueno, decirlo, el tráiler no me extraña, lo que más extraña ha sido lo de la hora. A las 10 de la noche, el jueves, si esa es la hora de la potencia, ¿no? De los reality, ¿no? ¿Están echando todavía Secret Story? Sí, ¿no? No sé, no sé, eso es lo que no me acuadra a mí, lo de la hora, porque yo... Pero bueno, lo escenarían en Salva, como hicieron con la primera temporada, ¿no? Pero bueno, oye, a lo mejor lo van a poner a las 10, el tráiler, y luego ese día empieza el hermano disfrazado más tarde. Que es un tipo tráiler, documental, pequeñito, no me lo sabe especificar mucho, pero bueno, la protagonista es Rocío Jurado. Bueno, claro, vale, ajá. Y ahora todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y Rocío Jurado ahora? ¿Una... un documental de Rocío Jurado? ¿Un tráiler de Rocío Jurado? ¿Un tráiler documental? Es una cosa... Bueno, a ver, Rocío Jurado era la protagonista, digamos... Bueno, a ver, claro, no. Es que claro, a ver, a ver. La movida de la segunda temporada era la hija en el nombre de su madre, poniendo en su sitio a Tokiki, para que la gente supiera en realidad cómo se portaron con la madre, ¿no? Y por qué Rocío Carrasco es la buena, aunque no se hable con todos. Yo lo entendía así, por lo menos, ¿eh? A mí no me han sabido... Bueno, me lo han dicho así como muy rápido y muy... Ajá. Claro, garganta profunda. Claro, nadie puede saber. Eso es el día 9. Pero, ¿y qué pasa entonces con el nombre de Rocío? Que pues, tomar nota. Que aquí viene lo gordo. Lo gordo, gordo, gordo. A ver. ¿Os acordáis... Aunque no os guste, lo tengo que poner. ¿De esta fotografía? Sí, claro. Con esta fotografía, con estas imágenes... Estáis escuchando a mi perro roncando, ¿verdad, familia? Sé que se está pasando, pero que ahora está dormido, no lo puedo mandar callar. Así que, bueno, tenemos la música... La música enigmática ahí de Diego Garrabal, de fondo, y tenemos por este lado a mi perro roncando. Bueno, está muy a gustito, así que vamos a dejarlo. Imágenes, con estas imágenes, cerraron el primer documental. Sí, bueno, este era el tráiler de la segunda temporada. La primera docu-serie lo cerraron con esta imagen, que era Rocío Carrasco en Chipiona. Bueno, cerraron, cerraron, no, este era el tráiler. Bueno, esos días que se desplazó todo el equipo a Chipiona, aprovecharon para grabar, evidentemente. Ajá. Todo lo que grabaron ese día, lo van a montar, y van a ser como un primer capítulo, lo que se grabó en aquel momento, ¿eh? Y van a ser como un primer capítulo, pero ahora viene lo más gordo. Que qué van a hacer con ese primer capítulo. Pues todo el mundo pensará, pues bueno, emitir... Claro, este primer capítulo, os acordáis que ella decía... Bueno, estaba aquí sentada, ¿no? Y le hacían preguntas, ¿no? ¿Vas a decir por qué no te hablas con tu hermana? Y tú vas a decir por qué... ¿sabes? Y me imagino que mientras que le van haciendo las preguntas y ella respondiendo, además irán montando imágenes de hemeroteca de tal forma que le cuadren con el relato que quieren... Como así con el primer... ¿Os acordáis cuando el primer... la primera temporada? Que montaban imágenes de hemeroteca de tal forma que le cuadraba para formar el relato que ellos creían. Sí, porque Antonio David era, no sé qué. Y ponían una imagen de él en un plato peleándose con otra persona y cosas así. Pues algo similar. Decirlo, ¿no? Que es lo que van a hacer. Pero, ¿dónde lo van a emitir? ¿Dónde se va a estrenar? Pues me dice mi garganta profunda... En mi tele. En mi tele de pago, ¿no? En mi tele de pago ahí que le saquen ahí el máximo, ¿no? A ver, a ver. Que llevan más de cinco días buscando un teatro o un cine de Madrid... Para hacer un estreno por todo lo grande... Pues que cojan el teatro de... A ver, cinco días llevan buscando. Que cojan el teatro cualquiera de donde la obra de Jorge Javier, que está medio vacío. Que no lo llena. De este primer capítulo... Sí, que están montándolo ahora. Mira, mira. Que se grabó ya en aquel momento, hace ya meses. Mira, mira. Y lo quieren hacer y lo quieren anunciar en ese teatro o ese cine... Qué bien. ...de Madrid. Sí, están buscando un lugar. ¿Qué día? El próximo 14 de diciembre. 14 de diciembre. Una gran fiesta, un gran estreno por todo lo alto... Para anunciar el primer capítulo. Una fiesta, familia. ¿Tú te crees que esto es normal? Una fiesta. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si va a contar historias... De una pelea, familia. O sea, no es como... Yo qué sé, ¿no? Un estreno, una fiesta o algo así. Es para estrenar a lo mejor una superserie... Una superproducción, una película guapa, ¿no? Pero para estrenar esto... Que esto es cotilleo. O sea, esto es cotilleo, ¿no? Las peleas entre los familiares y demás... Madre mía, cómo se están quedando estas gentes. Pues nada, lo he dicho, que busquen el teatro... Cualquier teatro de los de Jorge... Que los tiene medio llenos, ¿vale? Y ahí hay huecos. Madre mía, ¿eh? Familia. Madre mía, cómo se está poniendo esto. Pero bueno, yo lo estoy gozando. No sé ustedes. Yo a mí me hace mucha gracia. ¿Vale? Enhorabuena, Diego. Con la exclusiva. Veremos a ver si se cumple tal cual. Porque ya sabéis que las cosas... Puede que se hablen y luego no se hagan como lo estaban planeando. Pueden que no encuentren un teatro. Puede que el teatro sean ellos en sí. Así que bueno, lo iremos viendo en familia. Hasta entonces esto es lo que hay. Nada, os mando un abrazo enorme y por la noche nos vemos. Un abrazo.